que tal amigos sean ustedes bienvenidos a la feria ganadera en frigo gualibá de nocaima cundinamarca una feria bien llamativa esta vez la primera vez que se hace en estas instalaciones pero vaya si ganado se presentó donde queda pues subiendo de billeta después del peaje usted lo ve al frente tiene que llegar hasta todavía chica dar la vuelta y se va de la vega baja y después de todavía chica va a ingresar por esta entrada el antiguo frigorífico o el frigorífico que nunca se estrenó algo aterrador porque es demasiado grande lo más grande que hemos visto en todo lo que hemos visitado y aquí estaban estaban los amigos de los diferentes municipios de la región del gualibá de ni maima habían ganaderos de bergala también estaban los ganaderos y la secretaría de agricultura de san francisco cundinamarca que nunca falla don argelmiro ahí estaba haciendo presencia e invitándonos de una vez para el siguiente viernes el viernes 27 y todos los últimos viernes del mes san francisco los espera que bueno don argelmiro cree en nosotros y nosotros creemos en él ya que siempre que nos encontramos nos gasta la gaseosita hoy el almuerzo nos da la propina entonces vale la pena que visitemos san francisco cundinamarca el último viernes de cada mes y este es el sitio de no caima que pronto va a realizar más ferias y como ustedes se pueden dar cuenta el primero que llegó fue tamalito de billeta un gran negociante que también visita todas las ferias siempre que lo vea invítelo a sus ferias que él va ya que llegaron los búfalos de ni maima cundinamarca se me olvidó creo que la hacienda la balsora que ya les sobran unos entonces hay que vender para que la gente también pueda incluirse en este negocio ya sea por la leche por la foto por la monta por lo que ustedes deseen con los búfalos animales nobles nobles porque los han trabajado se llama descosquillarlos para que ellos se dejen llevar así y al líder lo siguen donde sea y empezaron a llegar no llegamos tan temprano llegamos sobre nueve y media diez de la mañana y por eso logramos ver estas imágenes no nos quedaba tan lejos esto queda abajito la vega cundinamarca y arriba de billetas no caima cundinamarca que no se nos olvide cerquita a todavía chica o cerquita al pedaje de caiquero más orientaciones para donde y ahí estábamos mirando la comida la yuca que es muy provocativa la carne y el ají quien no se provoca pero cuando les dieron el almuerzo no me dieron ají por más que lo pedí me dejaron sin ají además de esto casi que se me olvida nombrar que llegaron ganaderos del tolima con muchos muchos animales muy nutridos pero igual son ganaderos de acá de la zona de nocaima tienen sus familias acá acá no caima consiguieron sus esposas acá no caima tienen las nietas las hijas etcétera por ahí me encontré a don me encontré a don gilberto si fuentes de acá en ocaima quien estaba pidiendo su cervecita águila y me dijo señor usted se quiere tomar una cerveza conmigo yo no sé por qué le en esa cara uno y yo y no señor yo no tomo yo no tomo más bien regálame una gaseosita bien bonito y me la regaló con mucho gusto y empezamos a charlar y preguntándole cositas me decía que él ya era un modelo viejo que tenía que era modelo 45 para que ustedes vayan sumando pero se veía regio el señor me decía que todavía trabajaba en su caña que era el único de todos los hermanos que seguía en la finca que le habían dejado los padres con su molienda que eran muchos trapiches pero el único trapiche que queda es el de él y que en la región muchas de las fincas se han dividido y se han vuelto como turísticas y han dejado caer las herramadas ya son muy pocas las que quedan eso me contaba además de mucho lo que charlamos me habló de sus hijas de sus nietas de sus viñetas y me mostraba las viñetas cantando canciones niñas de 23 años y ya cantando un saludo para los hilbertos y fuentes una persona que conocimos hoy muy amable muy gentil en lo caima las buenas personas que dios las bendiga siempre y ustedes ven lo que está pasando los diferentes animales ejemplares que van moviéndose bastantes braman rojo braman blanco en su mayoría hay secretos en el ganado hay muchos secretos dice que el ganado blanco no es tan bueno para el clima muy alto que el rojo si aguanta pero son cositas que uno va aprendiendo en cada feria que va uno visitando cada vez que uno visita pues algo tendrá que aprender uno muy bien por las personas que participaron en la feria de no caima el día de hoy una feria grande una feria con mucho ganado una feria que promete mucho este sitio es inmenso es increíble y es muy central sobre la vía que va para billeta sobre la vía que va para medellín sobre la vía que va para la costa aquí pueden llegar ganaderos de muchos lados en la próxima feria me contaba el señor alcalde el doctor william que tal vez la próxima la hacen en diciembre pero todavía no está bien planeada pero seguro va a ser un éxito más que este porque miren sé que acá se van a llevar unas imágenes increíbles que acá mucha gente va a creer en este lugar y va a querer venir acá a negociar va a querer venir acá a conocer va a querer venir acá a mirar y a observar y aprender porque este puede ser un buen punto de referencia para la región del cualidad por su central acá iban a ser un frigorífico pero no se logró pero mire ahí están las instalaciones para desarrollar las actividades ganaderas en el mejor punto sobre buenas vías sobre diferentes situaciones hoy nos fue bien visitamos aprendimos conocimos generalmente no coloco mucho perendengue cuando es la primera vez porque eso es un gusto aprender y hoy lo hice así vine los visité me saludé con con el señor alcalde me encontré muchas personas de acá de la región y eso es bueno mucha gente tal vez no pudo venir porque no nos enteraron pero sé que la próxima cuando se haga la publicación van a venir van a querer venir a la feria en ocaima una gran feria porque no decirlo y mire belleza de animales hoy pues entraron pidiendo un poquito alto pero parece que en todo lado está cogiendo como pareció las subastas como que está incomprable por eso están saliendo a otros lugares a buscar los animales para comprar su gente el señor alcalde que llega a darle la vuelta a lo que ellos están organizando a la vuelta a lo que le van a meter fuerzan en esta alcaldía saludando a las personas algunas aún no las conoce pero ahí la va conociendo para la próxima vez e invitarlos nuevamente a los ganaderos de su patada de san francisco de vergara de billeta de toda la región y los de útica que también estaban por acá esta vez desde nocaima cundinamarca y los esperamos en san francisco el último viernes de cada mes esta vez el viernes 27 de septiembre dios los bendiga fabio enseña no se les olvide no caima cundinamarca